Una de las demandas continuas en las exigencias a las autoridades de los sectores representantes de las comunidades que componen esta ciudad es la mejora en el sistema de agua potable. En la mañana de hoy, una brigada del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, INAPA, con ansiento en esta ciudad, realizaron los trabajos del lugar que beneficiarán a diferentes sectores. En este momento, INAPA se encuentra colocando una válvula de 12 en la tubería de 12 que alimenta la parte norte de la ciudad para reforzar el agua, lo que se llaman los espínulas. Son como un promedio de 20 barrios que se van a beneficiar con este trabajo que se está haciendo por ahora. Como son barrios, no te lo voy a mencionar. Según las declaraciones de Reyes, una vez terminados los trabajos en este sector, continuarán en otras zonas que necesitan la intervención. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.